Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Hasta que la semana que viene regrese el titular de esta sección, Manuel Huerto, buenos días, ¿cómo está? No va a regresar, asúmelo, está en otro estadio, está en otro mundo, somos el Murcia y hace solamente el Barcelona, no lo puede recuperar. No, no es así, no es así, ¿quieres que nos juguemos algo? ¿Nos jugamos una mariscada en tu pueblo de Galicia? Si la semana que viene está aquí Broncano, no, porque lo hablas con él y lo pactas. No, no, la que viene y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. No, Javier, que esto me lo llevas diciendo un año. No, no, estás equivocado, Manuel. Toda la temporada igual. Es que además no... ¿Sabes qué me preguntaron desde la SER? Me dijeron, oye, ¿Broncano hace alguna vez el reportaje de la calle? Y yo, bueno, a veces. Dice, pero lo haces tú más, ¿no? Hemos visto, sí. ¿Quieres que pongamos tu nombre? Y yo, no. Poné el de David, porque si no, no hay visitas. Oye, ¿tú sabes qué día soy? Y la SER necesita a Broncano. ¿Sabes qué día soy, por cierto? ¿Qué día soy? 14. 14 de febrero. Exacto. ¿Y eso qué es? Cuéntame. Yo pensaba que tú esto lo usarías en tus guiones y tus cosas, ¿no? ¿El qué? El romanticismo, el sentimentalismo... Parece que no me conoces. Soy anticapitalista, antisistema. Javier, estas cosas son un producto del consumismo. Yo me enseñó mi padre desde que era pequeño. San Valentín, puro consumismo. Es para que la gente gaste dinero. Y yo tengo mis reticencias hacia el amor, Javier. Esto lo sabes tú, que nos hemos emborrachado hablando de esto muchas veces. Lo sé perfectamente, sí, sí. Tienes muchos problemas con esto. Sí. Entonces, ¿tú quieres que haga algo con esto? Porque me parece... Bueno, no, no. Quiero que hagas muchas cosas porque, de hecho, yo lo primero que quiero hacer es que tú me expliques un poco tus observaciones sociológicas, ¿no? Cuando tú contemplas a la gente que ahora tiene 20 años menos que tú, si tú ves una diferencia en cómo se enfrentan a esto del romanticismo y del sentimentalismo. A ver, ahora no es tiempo de romanticismo. Para nadie. No, ya, ya. Pero al margen de la pandemia. Esto es una cosa eventual. No se puede estar al margen de la pandemia, Javier. Sí, se puede. Esto es así. No, no, no. La gente tiene que estar en su casa quieta y pita. No como lo que estás viendo ahora mismo en la calle, ¿no? Es horrible, es horrible. Es como que acabas de sobrevivir a una ola en el mar y ves de lejos otra. Ya. Y me estás sacando a la calle. Mira, yo lo que te quiero contar es que hay una cultura nueva que yo no sé si tú has detectado desde... Porque, claro, tú eres el prototipo del guionista, que es un tipo que está encerrado en un pequeño cuarto delante de un ordenador y que realmente no sabe lo que está pasando ahí fuera. Se lo imagina, se lo imagina, pero en fin. Bueno, ¿qué de prejuicios tiene esta apreciación que has hecho? La cultura hook-up, ¿tú sabes lo que es? No. La cultura del rollo. La cultura del rollo, sí. Del rollito, ¿no? Es propio de la generación de los millennials. Y esto, claro, revoluciona por completo las fórmulas de seducción, ¿no? Deja a un lado todo lo que tiene que ver, que tú puedas conocer con técnicas tradicionales de seducción y de encuentro. Y apuesta por encuentros fugaces que no tienen ninguna necesidad de crear un vínculo emocional con esa persona. O sea, cero romanticismo, Manuel. Pero estás diciendo que esto no pasaba en los 90, que la gente no salía de fiesta y se no llevaba como el primero que encontrase. Que de fondo había la idea de la pareja, de la pareja permanente, digamos, ¿no? Mira, te cuento esto porque hay una escritora en Estados Unidos, se llama Donna Freitas, que durante ocho años ha hecho una investigación en universidades, ha entrevistado a miles de estudiantes y profesores, y ha llegado a la conclusión de que el sexo casual se ha convertido en el centro de la vida social de los campus universitarios. Nada de fiestas, nada de quedadas, nada de parejas. No, no, no. Es el sexo casual. Podemos llamarlo el folleteo, ¿no? Lo puedes llamar así si quieres. ¿Sabes qué es lo peor? Que según la escritora, muy bien esto, ¿eh? Pero según la escritora, después de hablar con muchos psicólogos, cree que eso hace cada vez más infelices a los jóvenes de este país. Pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo te va a hacer el sexo infeliz? No lo sé. A lo mejor es pan para hoy, hambre para mañana. No lo sé. ¿No es un poco boomer esta escritora? Pues yo creo que no. ¿Es un poco a la antigua usanza? Es un poquito cuarenta o cuarenta y poco, ¿eh? Si es que llega. No, no, es un poquito burque. Yo noto ahí un poquito de envidia. Yo no pude vivir todas estas experiencias y ahora me enfado. Ya. Porque otros disfrutan por mí. Bueno, pero mira, esto siempre, Manuel, esto es un experimento sociológico, lo que hacemos en la calle. Entonces yo quiero que busques a gente joven. Ya sé que es un poco incómoda esta conversación. Muy incómoda. Podemos encallar muy fácilmente. Te das cuenta de que cada vez vamos buscando, cuando estás tú, quiero decir, asuntos que son un poquito... Peleagudos. Peleagudos. Esquinosos. Es que busques gente joven y que hables de esto, ¿no? De si la pareja ha perdido su razón de ser en aquellos que tienen menos de 20 años o en torno a 20 años. Y si esto que se llama sexo casual, que tú denominas de otra manera... El folleteo. Es lo que marca un poco la relación actual, la relación de un mensaje. Tú quieres que hable de brecha generacional. Sí. De nuestra generación es un poco aburrida y sigue con la misma pareja 20 años y esta gente se lo monta increíble. Exacto. Exacto. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Entonces, a ver si esto... Claro, esto desmonta por completo San Valentín. San Valentín es una... Claro. O le da un nuevo sentido, Javier. Una tontería montada en torno al sentimentalismo y al romanticismo y tal y a lo mejor va a perder por completo su razón de ser. Bueno, bueno, voy a preguntar. Pero nada de preguntar sobre técnicas de seducción. No es tanto eso. Y menos en pandemia. Bueno, sí. Puedes empezar por ahí y luego sacar el tema que te interesa. Pero ten cuidado, ¿eh? ¿Sabes para mí cuál es la mejor técnica de seducción ahora mismo en pandemia? No sé si quiero saberlo, Manuel. No sé si quiero saberlo. Te la digo, te la digo. Quedarte en casa y esperar al 2023. Esa es la mejor forma de seducción. Es verdad. Sí, sí. Eso es muy atractivo ahora mismo. ¿Eh? ¿Llevas mascarilla? Me caes bien. Me atraes. Pero no me voy a enrollar contigo hasta el 2023. PCR negativa, me gustas. Me gustas. Me pone. Me pone muchísimo. Estoy súper caliente. Pero al 2023. Venga. Venga. Busca gente joven por ahí. Pero gente joven, joven, ¿eh? Hay que buscar gente joven. Vamos. Uf. La gente joven, ¿sabes qué? Abramos este melón un pelín más irresponsable. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Como no les afecta, pues se van con menos cuidado. Las mascarillas más desgastadas. A lo mejor también eso es un poquito viejuno en tu teoría, pero en fin. Vamos a... No, no, no. No, no, no. Yo ya sabes que soy muy moderno, pero en esto no, porque cada día veo stories de gente supuestamente responsable reunidos con ocho personas dándose besos y abrazos. Bueno, perdón. También se ven bodas en el casino de Madrid con gente no tan joven sin dar mascarilla. ¿Por culpa de qué? Del amor, Javier, del amor. No, viejuno. Si es que tienen... Mira, esto es una cosa que decimos en Buenismo Bien. Más vale follar con uno que reunirse con seis. Es mejor. Pero tú sabes que no es necesario... Bueno, venga, busca gente. ¿Qué digo? Hacer el amor, Javier. Hacer el amor. Esto pega más con San Valentín. Know your target. Acostarse. A ver, juego con parejas jóvenes, ¿no? O sea, tengo que buscar a gente más joven que yo. No, parejas no. O parejas no. No parejas. Si buscas parejas ya desmontas esto de lo que estamos hablando. A ver, yo tengo un problema aquí, en este tema tan espinoso, que es que si hablo con un tío o con un grupo de tíos, puedo parecer que estoy generando manada y me van a dar codazos. ¡Eh, eh, tío! Mira cómo ligamos. Guiño, guiño. Ya, ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Si no me gustaría tampoco. No, no, si ya te digo que es una... Es dificilísimo lo que me propones. Es muy complicado. Es muy complicado. Busca, por ejemplo, grupos de chicos o grupos de chicas. Vale, venga, venga. A ver, ahora se ha abierto. Ahora, de repente, todo el mundo cumpliendo las normas de seguridad conmigo. Y se abre aquí otra vez un hueco. Cuidado con el lenguaje, Manuel. Cuidado con el lenguaje. Cuidado con las mujeres. A ver, esta chica. Esta ya me acaba de hacer un quiebro brutal. Sí. Messi. A ver. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando. Tú tranquilo. Tú dame conversación. Mira, aquí veo un grupito de jóvenes. De sangre fresca. No, ¿ves? Esto no lo puedo hacer. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú sí, ¿no? Sí, dime. ¿Qué edad tienes tú? 19. 19. Perfecto para nuestro target. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿No? Vale. ¿Target? ¿Qué he dicho? Target. ¿Y cómo se dice? Target. Target. Joder, el de Washington. Corrigiéndome el inglés. No, perdóname. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué opinas de San Valentín? Pues... que es una fiesta para consumir. Toma ya. Esto es lo que pienso yo. Así es. Nos la han metido para que consumamos más y gastemos dinero. Esto ya de entrada, la introducción de Javier. Javier era, ¿no? Sí. Uy, qué mala memoria tengo. ¿Y qué opinas de tener pareja? Porque, al parecer, vuestra generación, que no está muy lejos de la mía, ¿cuántos años crees que tengo? 21 años. Yo te veo joven, ¿eh? Muy bien conservado. 25. 25 me ha echado, Javier. Me ha guiñado el ojo, hay que decirlo. Bueno, entonces, tú lo de tener pareja, ¿cómo lo ves? ¿Prefieres el folleteo casual o tener una pareja y ya tirarte hasta...? Un poquito más profesional esa pregunta. Pues depende. Hay épocas para todo, ¿no? O sea, llegan los exámenes, si encima le metes una pareja, a lo mejor acabas saturado. Entonces, depende la época. Esto es un poco viejo, ¿no? Este comentario. No, hombre, no. Hostia, es que hay épocas y épocas. Oye, si estás a gusto y la persona con la que estás eres capaz de mantener una relación sana, eso es lo mejor que hay. Estabilidad sobre todo. O sea, tú dices que en exámenes prefieres no tener pareja, con lo cual rompes. Es decir, no, 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 no. Es decir, el problema es que yo pienso que una relación necesita el 100%. Y hay veces que tú no puedes darle el 100% y eso causa roces. Entonces, depende de los ciertos momentos, pues estarás más a gusto o menos en esa pareja. Por eso digo que hay veces que depende. Pero ¿y ahora te estará escuchando tu pareja decir esto? No, no me escucha porque no tengo. Entonces... Ah, vale. Por eso estás tan seguro en tu opinión. Exactamente. Si no, a lo mejor retraía un poco la opinión. Claro, no estás dando el 100% y no puedes tener pareja por eso. Suena a justificación. Exactamente. Es decir, ahora que he acabado voy a dar el 100% y seguro que encuentro pareja. Pero ¿tú ahora qué haces? Me imagino que cumplen las medidas a tope, ¿no? Porque llevas una FFP2. Por supuesto. Es que ahora está el tema encima para ligar, jojonudo. Pero pongamos que no estamos en pandemia. ¿Cómo sería tu rutina semanal? A nivel de guiño-guiño. Hostia, pues es que yo la tengo complicada. Porque soy deportista y salgo poco. Pero hombre, pues el día que se sale, tomar algo, conocer gente, hablar y seguro que alguien encuentras que es muy majo. Sí, pero escúchame. Pregúntale por eso, por la cultura del rollo, digamos, de lo que estamos hablando. Claro, esto es. Porque tú me estás diciendo que... Dime, dime, Javier. No, no, no. Si él ha visto o él mismo practica, pues esto de relaciones, digamos, sin ningún vínculo emocional con la persona. Solamente, pues aquí, ahora y ya está. No te veo más. ¿Tú sueles folletear sin contrato? No, dice verdad, no, Manuel. Esto es el resumen. ¿Sin contrato? Es decir, aquí te pillo, aquí te mato y adiós. Pues sí, hombre, todo tiene sus momentos. Claro que alguna vez, seguro que sí. Pero en plan, ¿solo para eso o a la antigua usanza de salimos, conozco a alguien, me enrollo y adiós? Es que depende todo. Es que estos son muy subjetivos. Depende el momento. Hostia, sales de fiesta, te encuentras a una chica, estás a gusto con ella, tienes casa, hostia, hay que ir pa'lante, como los de Alicante. Pero estos se hacían los 90, aquí no hay brecha generacional. Esto es de siempre. Esto es de siempre. Mis padres lo hacían y ahora lo hacemos igual. Solo que estaba peor visto antes, ahora yo creo que está más aceptado socialmente esto. Ahora es normal. Yo creo que se ha normalizado más el que las relaciones sean más esporádicas y con menos amor. Aquí estamos en la chicha del tema, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, sí, sí, ahí va. ¿Te han formado tus padres en esto? No, ahora despides, tenías que haber despedido. Mis padres me han enseñado que respete, sobre todo. Entonces, mientras tú mantengas el respeto con quien sea, a mí no me han dicho ten pareja por un año o tenla por un día. Buen mensaje. Es mi opinión. A mí así me educaron. Mientras sea respetuoso y estés de acuerdo con la otra persona, esté de acuerdo contigo, da igual. Solo por datos, y ya le despido. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste voy a quedar con alguien que no conozco y pam? Pues antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en febrero. ¿En febrero? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Pues salimos de fiesta. No, no, eso no vale. Eso es lo antiguo, digo a lo moderno. A lo moderno de que damos a esto, sin conocernos. A ver, es que tampoco es eso, hostia. Es decir, sales de fiesta y después puedes pasar las cosas. Tampoco vas buscándolo, hombre. Eso es un poquito de desesperación, ¿no? Es decir, hay que ser respetuoso. Pero bueno, oye, yo soy libre, el que quiera, el que quiera, y yo eso tampoco, hombre. Eso de ir buscándolo solo eso, tampoco. Pero esto se da entre la gente de tu edad. Sí, y seguro que entre la de la tuya también y la de mi familia, seguro. Seguro, lo que pasa es que Javier no ha querido sacar ese tema. Hombre, pero oye, depende. Es que hay gente para todo. También hay gente que dice que eso es una barbaridad, lo de tener sexo una noche. Entonces, como hay gente para gustos, cuando encuentres a alguien que le guste lo tuyo, ya está. Y siempre bien enfundado. Siempre. No vayamos a llevar un susto. Me dicen que te despida porque estamos tocando temas que no se pueden tocar el domingo a máxima audiencia. Sí que se pueden tocar, pero sin necesario. Bueno. Bueno, pues te despido. Adiós, Javier. Hasta luego. Un saludo de parte de Javier. Oye, muy majo. Venga, adiós. Muy sano este tío. Sí, sí, muy sano. Bien educado este chaval, ¿eh? Sí, sí, muy bien educado. Chapo por sus palabras. Sí, sí, respeto ante todo. Vale, vale. Lo que pasa es que ha sido un poco una respuesta de, bueno, pues yo lo he visto y... Yo le veía un poco señor al chico, porque como es deportista es muy responsable. Entonces tú lo que quieres es sacar la irresponsabilidad de los jóvenes, pero no la vamos a encontrar, Javier. No, 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 perdona. Yo no he hablado en ningún momento de que esto sea irresponsable. Te digo que es una manera de enfrentarse a la relación de pareja. ¿Qué tal? Siento. Nada, quiebro. A ver, a ver. Ha hecho la cobra. Ha hecho la cobra, sí. Esto viene perfecto para el tema que estamos desarrollando. Sí, es verdad. A ver estas chicas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenéis? 19-20. Perfecto, perfecto. Perfecto para lo que estamos entrevistando. A ver cómo entras, ¿eh? Ten cuidado. Es muy difícil entrar en este tema. Sí, sí. Os voy a hacer la introducción. Se dice, bueno, dice una autora americana, un poco boomer, que los jóvenes ahora lo que hacen es pasar de las parejas y andar de folleteo cada semana. O una persona distinta. ¿Qué opináis sobre este tema? Bueno, no sé. Yo creo que son momentos de la vida también. En plan, que hay momentos para todo, que puede ser que llegue tu momento y que con una persona te sientas a gusto y quieras tener una relación más estable y otras veces que quieras estar un poco a tu bola y sí, no atarte a nada realmente. Obviamente, pero opino lo mismo. Lo mismo exactamente. ¿Y en qué temporada estáis vosotras? ¿En la del folleteo por doquier? Soy pareja. ¿Sois pareja? O sea, que os habéis encontrado por fin. No hemos encontrado, hemos encontrado el amor y eso. Y ya en un año y medio. ¿Y cómo os conocisteis? Porque esto puede abrir un melón. Pues a ver. Fue redes sociales. ¿Pero fue un encuentro casual precisamente para Guiño Guiño? No, no. Nos conocimos en las redes y luego nos tocamos de casualidad en una discoteca. Y a partir de ahí sabíamos quién éramos y ya fue, pum, y quedamos. Esto es bastante romántico, ¿no? La verdad que sí. O sea, que ¿cuánto tiempo pensáis que vais a estar juntas? Tema espinoza. Por qué. Hombre, si la cosa sigue así, pues todo lo que dure. No le vamos a poner fecha de caducidad tampoco. He estado bastante bien, la verdad. ¿Para siempre? Ojalá. Ojalá. El futuro es muy incierto, ¿no? Quién sabe, pero no sé. Ojalá que mucho tiempo. ¿Sabes qué me decía mi madre cuando tenía 19 años y estaba con alguien? Me decía, ojo que eres muy joven. Ya. Bueno, ya se irá viendo. Exactamente, es que no lo sabemos. El futuro es incierto, como te he dicho antes. Oye, son muy clásicas estas chicas, Javier. Sí, no, pero muy bonita. No dan ninguna nueva idea de las nuevas generaciones. Es bonita historia, bonita historia. Bueno, despide. Es una historia preciosa. Sí, sí. ¿Tenéis una relación abierta? Lo digo para tocar un tema también, juguetito. No, pero no lo descartamos. Si alguna vez nos pasara, pues, ¿por qué no? Pero eso deberíamos estar, que estuviéramos las dos en el mismo momento. Si a una le apetece y a la otra no, pues quizás la otra persona lo pasaría mal. Vale, yo creo que en el año 93 pregunto esto por la calle y me dan un cabezazo. Con lo cual tenemos algo nuevo, fresco, que no se cierran. Esto es muy bueno. ¿Poli, amor? Seguirá también. No sé, creo que estamos más abiertos de mente, ¿no? Por así decirlo, al amor, a las experiencias, todo. Entonces, no te puedo decir que no. Me siento tan viejo. Me gustaría tanto tener 19 años. Estoy llorando, aunque no se vean mis ojos. Venga, despide, anda, despide. Bueno, mira, esa cosa tampoco hay edad, en realidad. Exacto. Es verdad, en realidad sí. En realidad yo pienso como vosotras. Sí, sí. Sí, pero ya me veo como ajado. A mí muchas veces probar, también nos da miedo siempre lo desconocido. Esto es cierto, Javier. ¿Te están dando un repaso, Manuel? ¿Qué repaso te están pegando? Me estáis dando un repaso increíble, esto es verdad. Eso es verdad. Oye. Para adelante y probar cosas. Para adelante, venga. Que seáis muy felices. Ay, muchas gracias. Y probad, probad experiencias nuevas. Gracias. Venga, adiós, adiós. Como que les hace falta que se lo digas tú. Ya, bueno, si estás súper enamorada, ¿yo qué voy a hacer ahí? Sí, oye, qué bonita está. Nada, nada, estamos pinchando un hueco. Muy bonita, muy bonita. Muy bonito, el día de San Valentín. Sí, sí, sí. Y ahora hay gente que emocionada se va a ir a gastar dinero en rosas, camisetas, para regalar a sus parejas por haber escuchado esto. Estamos comentando el consumismo. ¿Tienes alguien a tiro por ahí o...? A ver, déjame, mira, aquí veo otra chica. Muy breve, eh. Me voy a preguntar. Hola. No, dice que no. Que no. Me encanta que dice que no, directamente con la cabeza. Bien. ¿Quieres que le pregunte a alguien mayor? Mira, estos dos jóvenes, estos son buenísimos, porque vienen charlando. Hola. Breve. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. Diría que tenéis 21 o 22. ¿Cuántos me echas? Con mascarilla, que esto puede confundir. Te echo 21. Uy, pues 20. 20, casi. Sois perfectos para lo que estamos hablando. Sorpréndenos. Qué sorpreso. Tema, pareja. ¿Sois más de pareja o más de folleteo? Yo pareja. Pareja. No encontramos a nadie que sea de folleteo. ¿Por qué de pareja? Ahora voy contigo. Es que tengo pareja. Entonces, si digo relación, en plan de folleteo, entonces, pues eso, siempre he tenido más parejas que folleteos, que rollos. O sea, la antigua usanza. Old style. Clásica. ¿Y cuántas parejas has tenido para hacer? Porque dices, yo siempre he tenido pareja, como si tuvieses 50 años. He salido de una relación de cuatro años y ahora estoy en otra. O sea, ¿de cuántos años ya? Una. Un año, perdón. O sea, cuatro y ahora una de un año. Sí. O sea, que tú vas picando en vez de rollos con parejas. Sí, sí, suena mal, pero sí. ¿Te ves para siempre con tu pareja? Hombre, ahora mismo sí, pero pues como paso con la otra, que me veía con la otra y luego pues no, ¿sabes? ¿No echas de menos picotear? A lo mejor cuando estaba con la otra pareja, pues sí, cuando acabé y todo eso. O sea, que la nueva pareja fue un picoteo. Bueno, sí, podría decirse, no sé. ¿Hubo drama? Sí, hubo drama. ¿Se superpuso? ¿Cómo? En plan... Bueno, que coincidieron en el espacio-tiempo. Ahí he salido... Sí, no sé. El guionista que llevas dentro. No sé. Jope, espero que no vea esto, ¿eh? No, no, esto se escucha ahí. No creo que no escuche la radio. Y también se ve en YouTube dentro de un rato. Bueno, también está en YouTube, pero bueno. Bueno, luego me dices, ¿dónde es? En YouTube. Ya, pero de canal. Tú buscas la SER, las preguntas de Broncano y salgo yo. ¡Oh! Vaya, que podría haberte preguntado Broncano y de repente una persona que no conoces. Pues mi ex ve estas cosas, ¿eh? Qué miedo. Pero bueno. Bueno, pero tú le guardas cariño, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Podría haber sido una mujer de 40 años, pero no nos ha dado ninguna pista de la nueva generación. Vamos a ver este chico. ¿Tú qué? A ver, yo soy más, pues un poco a lo loco, en plan, quiero decir, yo no quiero tener pareja porque tengo 20 años y estoy la flor de la vida. Bien. Pero vaya, que si me enamoro, me enamoro, que no pasa nada, pero vaya, que yo soy muy independiente y no me gusta estar anclado a una relación. Esto estamos hablando, evidentemente, fuera de pandemia, porque en pandemia eres muy responsable, ¿no? No, a ver, yo antes de la pandemia tampoco quería, o sea, no quiero pareja, ni ahora ni nunca, de momento, ¿eh? O sea, prefieres lo casual. Sí, lo casual, porque a mí me gusta, pues yo qué sé, viajar y esto, y si tienes pareja estás un poco anclado, pues a lo típico. ¿Qué tienes, un rollo a la semana, fuera de pandemia? No, es que a mí no me gusta tener rollo ni nada, en plan, yo soy muy independiente y si conozco a alguien que me gusta, pues bien, pero no sé ni tener rollo ni nada, yo, pues lo que surja. Pero tampoco me gusta estar con un montón de personas así diferentes, no. Tú quedas con gente para lo que quedas, pero para nada más, pero con la misma persona. Es que todo depende del vínculo que tengas con esa persona, si te gusta, pues vas a querer quedar más con ella, pero si no, pues va a ser un poco, pues un pinchito y ya. Un pinchito, también me gusta un pinchito, suena mejor que folleteo, yo estaba diciendo folleteo, un pinchito, una tapa, así juguetón, un entrante, claro, y luego el postre, ¿no? Bueno, yo, esta apreciación ha sido muy abstracta, creo que representa muy bien a la nueva generación, ¿no? Puede ser, sí. Porque yo no me he enterado muy bien, o sea, tú ahora quedas con alguien. Y si surge bien y si no, pues ya está, lo que surja. Pero lo que surja puede ser una pareja y no quieres, entonces eso ya no. Tampoco me cierro, pero yo no soy de esas personas que van buscando pareja, porque yo tengo amigos que buscan pareja y que conocen a alguien y a las dos semanas ya están súper enamorados. Yo si conozco a alguien que me gusta, pues me dejo llevar, pero no soy de esos que van buscando pareja porque hay gente que busca pareja. Pero entonces en vuestra edad, y esto para cerrar, ¿seguís buscando pareja? ¿Esto es algo que no ha cambiado? Yo no, pero gente de mi edad sé que busca pareja, que dice, no, no, yo no quiero tener un lío de una noche. Yo si me acuesto con alguien es porque es alguien con quien siento algo más y que solo quieren pareja. Yo tengo amigos de 20 años que solo buscan pareja. No ha cambiado tanto la cosa, ¿eh, Javier? Sí, la verdad es que... Hay gente buscando pareja a nuestra edad, pero sigue habiendo, claro que sí. Nada, nada, esto no ha cambiado, esto es lo mismo, pero que... Está muy bien, está muy bien. Esto es lo mismo, pero con trap, básicamente. Sí, 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 no ha cambiado tanto como yo pensaba. Despide, Manuel. Bueno, pues suerte en tu... ¿cómo era? ¿Cómo le llamaste? Picoteo. En tus tapas, en tu picoteo. Pinchito. En tus pinchitos. A ver qué te toca esta semana. No, 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 ser responsable, por favor. No, no, no. Siempre con PCR antes. De antígenos, siempre la riñonera. Eso es, muy bien. No me quiero meter más en este tema. Venga, adiós, adiós. Sí, sí, despide, despide y sube, anda. No, 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 no.